La mujer de Marcelo confiesa el tremendo hueco que le dejó ser resiete a su esposo. Cientos de historias se han escrito alrededor del fútbol basadas en la amistad que llegan a desarrollar los jugadores en un mismo equipo, pero muy pocas como la que la propia esposa de Marcelo, la actriz y modelo Clarisa Alves, ha confesado en una entrevista sobre cómo la partida de Cristiano Ronaldo del Madrid afectó a su esposo y a toda su familia. Nueve años duró la aventura merengue para Cristiano en el Real Madrid y durante ese tiempo muchos futbolistas de todas partes del mundo pasaron por la plantilla, pero muy pocos fueron los que estuvieron desde el comienzo de la travesía y hasta el final, peleando cada batalla codo a codo con el portugués y uno de ellos es Marcelo. El entendimiento que llegaron a desarrollar ambos futbolistas no solo era lo bueno que lucía en la cancha, sino que fuera de ella se llevaban aún mejor, pues su juego vertiginoso de toques rápidos pero precisos buscando al compañero a profundidad lo llevaron a un nivel personal, donde demostraron ser muy compatibles embonando a la perfección el uno en el otro. Clarice dijo que Marcelo y Cristiano eran muy unidos y que cuando se enteró de la partida de CR7 a la Juventus, temió que su marido fuera a resentir demasiado el adiós y por desgracia sus peores temores se hicieron realidad, pues Cristiano le dejó un enorme hueco a Marcelo, el cual sigue abierto hasta el día de hoy. Y ese boquete que le dejó CR7 a Marcelo, obviamente no solo lo afecta a él en lo personal, sino que en general a toda su familia, pues con una relación como esa, incluso hasta la propia Clarice, confesó que ambas familias eran ya muy unidas, al grado de que ella solía convivir bastante con Georgina Rodríguez, madre del portugués y tanto el hijo mayor de Marcelo, Enzo y Cristiano Junior, también habían desarrollado un vínculo casi como de hermanos. ¿Se imaginan nueve años de estar conviviendo todo el tiempo con una persona? Por supuesto que ambos se echan de menos. No solamente Marcelo es el único que lo extraña, pues desde que Cristiano aterrizó en Turín, se dice que constantemente ha intentado convencer a los directivos de la Juventus que hagan una propuesta formal para llevarse también a Marcelo al equipo. ¿Se imaginan? Juntos de nueva cuenta, aunque ya no estén todos de blanco. Me refiero al uniforme, no vayan a pensar mal. Honestamente, ambos hacen una pareja inigualable. Por la banda izquierda. Pues en combinación, lograron que, literal, cientos de goles se generaran por ese costado, los cuales significaron títulos muy importantes para el Real Madrid, como por ejemplo, cuatro orejonas, convirtiendo esa época en una de las más grandes en toda la historia merengue. De ese tamaño, ese legado que ambos futbolistas le han dado al Madrid. Así que solo el tiempo dirá si el fútbol, o mejor dicho, los millones de la Juventus, pueden volver a reunir a este par de cracks en un mismo equipo. Y con esto, tratar de aliviar el gran hueco que siente Marcelo en estos momentos. Pues, por desgracia para él, ni el proctólogo pudo ayudarlo. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ver a Marcelo y Cristiano juntos de nuevo? Gracias por ver el video.